El día de la noche estaba recordando, con mucha travesura, que cuando yo nací, en 1954, ya él estaba preso, ya había pasado el Moncada y todo aquello, y una vez dijo, en otra ocasión dijo que él me intuyó, que él sabía que yo iba a nacer. Bueno, yo pudiera decir lo mismo, cuando nací, sabía que él existía ya. Fidel puede ser como un padre, más allá de las dimensiones humanas, y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo, un hijo profundo, un hijo comprometido, un hijo, en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Somos soldados, somos revolucionarios, y yo creo que somos muy humanos, eso nos une profundamente, desde los genes hasta siempre, hasta siempre. Muy modesto, verdaderamente modesto, considera que no es acreedor a ninguna de las atenciones recibidas, y que en todo caso él espera ganársela con su conducta en el futuro. Pero quien se pasó diez años educando a oficiales jóvenes, educando a soldados venezolanos en las ideas bolivarianas, podemos decir que es acreedor a estos y a muchos mayores honores. Era diciembre de 1994, y me fui a La Habana con un liqui-liqui verde oliva y con un maletincito y un corazón lleno de sueños. Nos abrazamos y te dije, algún día espero recibirte con el pueblo venezolano como lo mereces. Aquí estamos, recibiéndote, con un baño de pueblo de amor. Bienvenido a tu tierra, a tu pueblo, a la patria que es tuya, de Bolívar y de Martín, y de nuestros pueblos. ¡Vivén, vivén! ¡Vivén, vivén! ¡Vivén, vivén! ¡Vivén, 2-3-3-3! ¡Acompréjén, 5-3-3! ¡Gracias! ¡Bienvenido, comandante Chávez! ¡Bienvenido, comandante Pidel Castro! ¡Nuevos libertadores de nuestra América! ¡Vamos a ordenarnos ahí para que todos puedan participar! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva el comandante Fidel Castro! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana, Maná, maná, mará, mará. Passe el respaldo del corazón, no nací en esta ribera, no creo que todo Prinexeltedi la espuma, en la casa de las rosas. Esooío, esooío. Al pianeta. Tuve el privilegio de asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Lo había conocido aproximadamente cinco años antes, cuando recién salido de la prisión nos visitó. Hablamos de futuro, pero era difícil imaginarse que en tan breve periodo histórico, Hugo Chávez estaría tomando posesión como presidente de la gloriosa Venezuela de Simón Bolívar. Tienes todo el apoyo del pueblo y su simpatía, todo el apoyo y la simpatía de tus compañeros de armas. Y por eso dije, y no era intención ninguna de alagarte, tú sabes bien como yo soy, que tú no tenías sustituto en este momento, en este país. Y entonces precisamente porque queremos que tú salves a muchos niños y ayudes a millones de personas, a toda la justicia que hay que hacer en este país, en este hemisferio donde tú tienes un prestigio y creciente influencia. Es en eso lo que yo pienso, el destino te ha dado esta responsabilidad y yo no te pido mucho. Por último, ¿quién demonio te sustituye a ti en esta mesa redonda? Te has convertido en un maestro, un campeón de la comunicación. No se sabe lo que eso vale, Chávez. Ah, tú dices el programa. Sí, a ti y nadie va a hacer este papel aquí tampoco, como lo haces tú. Así que mira, ya lo tuyo. Mi problema contigo es que yo tengo que hacer una conspiración para que te prohíban hacer lo que a ti te dé la gana. Bueno, yo contribuyo con esa conspiración y yo te voy solo a repetir a nombre del pueblo venezolano aquella frase de Martí. Fidel para ti, para toda Cuba, dándote las gracias por tu tiempo, por tu afecto, por ese amor de hermanos. Amor con amor se paga, hermano. Muchas gracias. Guadirá, 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 Guadirá. Por supuesto que mereces, hermano, no solo la condecoración y el collar de la orden de angostura, sino que mereces también, como te hemos entregado, nuestro corazón, nuestro afecto, nuestro amor de hermanos, nuestro cariño sincero, nuestra fe, nuestra mano y nuestra alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Brillante y valiente conductor del pueblo bolivariano. ¡A mi comandante en jefe, Hugo Chávez! ¡Viva Venezuela! trabajó incansable. Ha ganado dos grandes batallas sumamente difíciles. La batalla del 11 de abril y la batalla de diciembre y enero. Y la ganó con el apoyo del pueblo y el apoyo de los militares bolivarianos. Esa fuerza, esa es una fuerza invencible. Y es por eso que me parece que estoy viviendo en este minuto un momento verdaderamente histórico. Un abrazo bolivariano, un abrazo revolucionario. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Y hay que acudir corriendo pues se cae. ¡Todo el mundo venga! El porvenir por cualquier parte del mundo, por cualquier parte del mundo. ¡Hasta la victoria! ¡De al mundo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Muchas gracias! Los años de lucha que he vivido me han dado la oportunidad de conocer a los hombres. Chávez es el tipo de hombres que jamás retrocederán ante el imperialismo. Eso seguro, yo lo he visto, su idea es un pensamiento dinámico en constante evolución. Vivió y conoció la pobreza del campesino, del trabajador, es muy sensible. No encontrarán ustedes una memoria como la de él, cuando él fija una idea, un concepto en la mente, no se borra jamás. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Cuba, Cuba, Cuba! A Fidel Castro, el hermano presidente, el insigne luchador, el guerrillero de la Sierra Maestra, el libertador de Cuba, el maestro y padre de todos nosotros, Fidel Castro. ¡Que viva Fidel! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los dignos pueblos caribeños, a partir de su profunda identificación con el pensamiento de Bolívar, soy su amigo y me enorgullezco de ello. Admiro su valentía, su honestidad y su visión clara de los problemas del mundo actual y el papel extraordinario que Venezuela está llamada a desempeñar en la unidad latinoamericana y en la lucha de los países del tercer mundo. ¡Gracias! Por aquí pasó Bolívar, hacia aquellos montes lejos. El sol de la tarde estira su perfil que vuelve sobre este inmenso desierto. ¡Gracias! Y a compartir con ustedes y con este padre de mi alma. ¡Gracias! ¡Gracias! Un hombre que nació En el momento oportuno Y descollaba En sus palabras La capacidad La elocuencia La profundidad del pensamiento Y del sentimiento Su capacidad de hablar De persuadir De convencer Soldado Soñador Ejemplo Sin duda Para todos nosotros Y para generaciones enteras De latinoamericanos De caribeños Y de luchadores del mundo Él tuvo además El arte La sabiduría La cualidad Esa tan natural en él De hacernos pasar momentos agradables Usar la broma Hacer anécdotas La historia La historia Te ha absuelto Estás de cara Infinita Gigantesca Ante la historia Y de allí Fidel No te sacará Nadie Y que fue lo que nos unió Y ya no veas Y ya no veas las mujeres sin trabajo Y ya no veas los campesinos sin tierra Sino que veas la Venezuela bolivariana Que estamos comenzando apenas a construir Y que veas la revolución triunfante De esta parte hermosa de Sudamérica Fidel Hasta la victoria siempre Comandante Hasta la victoria siempre En Cuba decimos patria o muerte Aquí me atrevo a decir América Latina Unida Y justa O muerte Pero no habrá muerte Habrá victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!